Muy buenos días, pares y alumnos. Yo soy el maestro Carlos Enrique Almaguer Ramírez. Vengo a trabajar con ustedes durante esta semana de mi jornada de práctica. Yo estudié en la Escuela Normal Profesor Serafín Peña en el municipio de Morelos. El día de hoy vamos a trabajar la asignatura de español, que es la práctica social de lenguaje 6, que lleva por nombre Escribir un Instructivo para Elaborar Manualidades. El propósito de esta actividad es que escribas un instructivo para elaborar manualidades y así conozcas las características de estos textos. La actividad es la que conozco de la página 61 de su libro de texto. Como les dije, pues es la asignatura de español. Yo soy el nombre de Carlos Enrique Almaguer Ramírez. Igual estoy para toda su disposición. Cualquier duda o con confianza, me la hagan saber. Comenzamos. Bueno, primeramente, pueden observar estas preguntas. Bueno, estas preguntas, niños, se las van a comentar con sus papás. La primera pregunta dice, ¿conoces algún instructivo? ¿Con quién la has realizado? ¿Para qué se utilizan los instructivos? Bueno, estas tres preguntitas se las van a hacer a sus papás o ustedes mismos comentarlas entre ellos. Entonces, para que tengan noción, o si ellos saben un poco, pues que les comenten sobre este instructivo. Dice, ¿qué es un instructivo? Los instructivos son textos que nos ayudan a saber cómo funciona algún objeto o aparato. ¿Cómo se realiza alguna manualidad o se prepara algún alimento? ¿Ok? Es muy importante saber para qué es un instructivo, porque nos dan como que órdenes a seguir, pues para que nos pueda quedar, ya sea, algo más bonito o que lo armemos bien. Para eso es un instructivo. Como dice ahí, nos ayuda a saber cómo funciona algún objeto. Bueno, después tenemos las características de los textos instructivos. El primero dice, el lenguaje debe ser muy preciso y concreto. ¿Ok? Se debe describir muy preciso los pasos correctos. ¿Para qué? Pues para que nos pueda quedar muy bien lo que vamos a hacer. También se deben explicar en qué consiste cada paso. ¿Ok? Los instructivos tienen una secuencia de pasos que hay que seguir. También se describen en infinitivo o imperativo, o en los verbos. Se redactan, por ejemplo, como una orden. Por ejemplo, aquí viene muy claro, por ejemplo, dobla, recorta, pinta, etc. ¿Ok? Siempre deben dar como que una orden para hacerlo. También presentan los pasos de forma ordenada, desde el inicio hasta el fin. ¿Ok? Los pasos tienen un inicio, un en fin. Secuencialmente. Porque no podemos poner, por ejemplo, los pasos salteados. Porque no vamos a ver cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero, o así, ¿verdad? Entonces tenemos que poner los pasos en secuencia, en orden, pues para que nos quede muy bien la actividad que vamos a hacer. Después dice, mencionan todos los materiales que se necesitan. Es muy importante poner los materiales en el instructivo para saber qué vamos a ocupar. Debe contener imágenes, los pasos que vamos a desarrollar para guiarnos de las actividades que vamos a realizar. Los textos tienen cuatro pasos muy importantes que deben tener, por ejemplo, un título. Es muy importante poner el título al inicio. Los materiales. ¿Ok? Los pasos. Las imágenes explicando los pasos. Es muy importante esos cuatro pasos muy importantes siempre en cada instructivo. Aquí tenemos un ejemplo que dice títeres de dedo. Aquí, por ejemplo, el título, pues, como se los acabo de decir, títeres de dedo. Después tenemos lo que son los materiales. Y después siguen los pasos con sus respectivas imágenes, simplificando cada paso lo que está diciendo. También tenemos más ejemplos. Por ejemplo, pueden existir instructivos para recetas de cocina, reglas de un juego, reglamentos, recetas médicas. Y procesos de experimentos. No necesariamente pueden ser para las manualidades. Bueno, por último, pues, tenemos la ficha de evaluación. Dice, relaciona las columnas anotando en cada círculo el número de la respuesta correcta. Número 1. El instructivo para hacer una manualidad siempre debe especificar los materiales que se van a utilizar para hacer la manualidad. ¿Ok? Siempre un instructivo debe especificar los materiales que vamos a utilizar. Número 2. Un instructivo explica paso a paso el procedimiento para realizar la actividad de la mejor manera. Siempre debe explicar paso a paso para poder tener, pues, para poder hacer algo de la mejor manera. También debe, número 3. Un instructivo debe tener imágenes para saber cómo debe quedar lo que estamos haciendo. ¿Sí? Las imágenes nos ayudan a guiarnos para poder lograr lo que estamos haciendo. Cuatro, los instructivos se deben de redactar en infinitivo o en imperativo. Como les acaba de mencionar, mandan una orden a seguir. Bueno, pues, esta es la actividad que hay que realizar. Dice, esta actividad hay que anotar en su libreta de español. Escribe una hoja limpio, la fecha, nombre de la práctica social del lenguaje. Y el propósito de la actividad, todo esto se encuentra en su libro de texto de español en la página 60. Pero también hay que comentar con sus papás las preguntas que vienen en la página 61. Entonces, esta ficha de evaluación la van a anotar en su libreta y me la van a mandar a mí por WhatsApp para yo calificarlas. ¿Sí? Bueno, pues, es todo, niños. Este, muchas gracias. Y cualquier duda, este, me la hacen saber mediante WhatsApp, ¿ok? Gracias.